Es cierto que día de hoy da la sensación de que Melia podría atacar en breve la directriz bajista que viene a unir los máximos decrecientes de los últimos meses y que en este momento pasaría por los 9,80 euros. En cualquier caso, en mi opinión, la señal de compra vendría a tracerar con volumen concordante por encima de los 9,99 euros. Superar este nivel dejaría la puerta abierta a un escenario de continuidad alcista de cara a las próximas semanas con un objetivo mínimo cercano a los 11,50 euros. Eso sí, por favor, aunque el feeling sea bueno, no se adelanten al movimiento. Hasta que no se tenga la confirmación del inicio del movimiento, no se entra.